hola mi nombre es alaya y bueno hoy vengo a hacer un vídeo un poco diferente al anterior que hice hoy lo voy a dedicar un poco más a moda y para ello tengo la compañía de ángela y de noa que se nos ha unido y vamos a hacer una review de la mercedes-ben fashion week que para quien no lo sepa que fue esta semana pasada y vamos a hacer un análisis de todos los desfiles que hemos visto que esto es la segunda parte de la primera parte y esto es la segunda parte de la review que hemos hecho y la primera parte por si os interesa verlo lo primero la podéis ver en su canal que os dejaré aquí el link a la descripción ángela tiene su propio canal que bueno de qué es lo que haces tú en tu canal intento ser divertida y pues eso hablo de todo tú tú eres moda yo soy de todo un poco basura no basura pero eso me refiero al trans o sea me refiero a todo no que soy basura haces mucho asmr hago asmr bueno haces asmr hace das como consejos también para en el día a día hablas de moda y que si os interesa este tipo de vídeos me gustaría que me hicieseis saber que suscribáis comentéis deis like y bueno ya sin más dilación vamos a empezar bueno vamos a comenzar con esta segunda parte y vamos a empezar con los desfiles que fueron el sábado vamos a comenzar con ángeles leser vale ángeles leser en esta colección salió basar sobre todo en la arquitectura estructuras como de acero etcétera un poco lavado house que ahora mismo lo que estamos viendo pues esta estructura como la bufanda nos va un poco a chocolate eso es guay porque el 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 que con que es una tableta ese color chocolate que tiene y las onzas de chocolate si es que está dividido bueno así que me recuerda a una estructura perfectamente de arquitectura y arquitectónica sí sí por eso porque la costura y es rígido tanto la fama la bufanda si es rígido para desmoldeables como agradable no sé como la arquitectura vale y este que vemos aquí sí que es como muy parece acero realmente sí me recuerda a una columna sí es que ella ahora mismo para una columna totalmente y estos cortes que tiene en los en la tela en sí parecen respiraderos bolsa también tan estructurado es simple pero se nota que hay algo más está guay totalmente que aquí se pega un huevo a ver tiene que ver que cuanto al corte del vestido es el mismo sí pero tiene o sea este por ejemplo en cuanto a color es lo primero que te llama claro pero en cuanto a la estructura el vestido es muy parecido así que chocado y destaca en la chaqueta amarilla de lo que se ha visto destaca en un sentido no sé si bueno porque no no la relación en sí lo único que veo es el corte de la terminación del vestido nada más pero en el modelo que es cuervo es la hija de gemma cuervo no es verdad no sabía creo que sí hola me sabía que estaba flipando yo es la hija de gemma cuervo sí eso lo que me destaca bueno ahora vamos a hablar de isabel sanchis ella en esta colección ha querido hablar un poco de este nuevo futuro y nos muestra como estas estructuras tan fluidas pero a la vez como son como no son rígidas pero a la vista sí que son como un bloque parecen pero a la vez como que son muy moldeables y otra vez lo que he comentado en su canal estoy viendo mucho uso de guantes sí igual es que la tendencia ahora son los guantes debería ser la mascarilla la tendencia pero son los guantes sí claro también tendencia no podemos tocar como no vas a la frutería de buenos guantes han subido un poco las frutas y las verduras claro está bien el vestido es fluido no lo veo más allá pero está bien esto es otra cosa luego tenemos esta evolución que pasa totalmente de algo más estructurado y de un color súper vivo como es el amarillo y vemos esto que es wow mucho más victoriano casi no es eso pero está este cuello que se unen a los hombros con tantos volantes pasa de ser estático a ser yo esto lo metería como a gata ya también es yo creo que igual es el por el color si el color es tan fucsia que tiene pero la forma en sí a mí esto me gusta porque veo esta simetría esta caída de de capa me gusta y que cada brazo salga de un sitio diferente como se superpone la capa esa que dices tú al vestido porque creo que es un vestido de debajo no sé si pone por encima hace de capa pero a la vez parece pues parte del vestido realmente si vamos en más detalle el detalle de los guantes está guay si no lo sabían así ya no lo estaba viendo bien hostias eso que es madre mía si luego tiene esto luego vemos este árbol de navidad sigue construido o revisionado wow me impresiona que es como que tiene parece que son como estructuras 3d o que se ha hecho la mañana es imprimido sí no sé si es así así por abajo sí sí o sea algo lo está sujetando una campana no parece que tuviese como si mirándolo más de cerca hemos visto que son como cuerdas que están unidas que están colocadas como encima de un de una tela o estructura como si fuera un miriñaque que sí vamos a hablar de Ulises Mérida ahora vale Ulises Mérida durante esta pandemia pues convirtió su taller en un taller de confección de mascarillas o sea cedió su taller exclusivamente para eso y yo creo que prácticamente lo que ha querido ahora hablar en esta colección es como de bueno está hablando de la libertad un poco y que es algo que igual todos ansiamos ahora porque de una manera u otra estamos un poco cohibidos diseño que vemos aquí por ejemplo pues une dos telas diferentes se ven sueltas sí es como muy fluido no es pegado no es nada que te oprima eso es no es opresor y este también diseño vemos que a mí la tela me encanta porque es como que muy fluida muy agradable y fresca muy fresca y además que eso que según como le dé la luz es torno asolada o sea le incide de una manera y cambia el color sí con reflejo y se ve agradable al tacto el siguiente y el que dio el cierre al a los desfiles del sábado fue mesón mesa o mesón como se diga no sé pronunciarlo realmente mesón mesa y que quiso hablar un poco sobre toda la temática de rave o como lo queráis pronunciar y un poco el pues pasárselo bien a mí me toca mucho sobre todo en este que es como lo veo muy monjil oscuro sí monja entonces es como que veo una monja liberada que se ha roto las lados de los vestidos los ha abierto y ha cogido y se va de rave y sale al extremo de fiesta eso es luego todas estas mezclas que tiene de texturas y estampados y de tejidos o sea y estas máscaras que llevan las modelos sí la pintura de la cara y todo vale bueno se nos ha unido noa de nuevo es como que va y viene sí se ha unido además para empezar el domingo fue el día de los jóvenes diseñadores realmente donde podrían enseñar sus colecciones vamos a empezar con guillermo décimo vale esto es como un extravagante no lo siguiente que todo barroco no sé me recuerda un poco también a el fantasma de la ópera catedrales catedrales también puede ser así esos tonos que tiene así piedra me parece como de virgen pero si los complementos también estaban me llamaban la atención estas perlas que llevaban pero a la vez eran como atadas con como algo muy utilitario tipo con un cinturón bueno esto ya esto ya es como son como unos culotes madre mi vida lo que veo yo eh vale eso se lleva ahora eso se está llevando ahora de enseñar las dos caderas pero esto es como en plan clásico clásico pero es que también tiene ese toque chandalero la influencia de rosalía se nota mucho mezclado con lo barroco de de opec y de lo clásico vale corsicana en ella vemos que hace uso pues de todos los oscuros que es muy oscuro no parece un espía si es como de ladrón de guante blanco de misterio de misterio de incógnito o intrigante y se ponga vamos así como pasamos a ver looks tipo como esto que es mucho más vestido mucho más clásico otra vez los guantes estamos viendo muchos guantes a lo largo de estos desfiles a este no le veo tanto la intriga y misterio si lo veo en cuanto a ese tipo de guante esto más que misterio lo veo como ya no le hace falta ir de incógnito porque ya ha cogido lo que pero sigue con sus guantes sí y con su ropa oscura sí vale rubert rubert ha sido el ganador de este esta mercedes-benz fashion week y en la colección que ha hecho está inspirada sobre las bombas atómicas que cayeron en japón durante la guerra mucho bichi tartan y aquí se puede ver por ejemplo como lleva este estampado así de camuflaje mezclado con estos pantalones me recuerda como después de que pase algo así en que irse sí a mí una de las cosas que yo he visto este sobre todo en uno que es que no tiene varias camisas atadas me recuerda como que se lleva al opuesto y ya y sólo llevamos a puede sí a escapar o ir a la guerra tiene un mensaje este sí sí está bien me gusta este tipo de sí de mensajes en un contenido más allá de la estética de pensar sí y eso es lo que he dicho antes es que lo estoy viendo mucho en jóvenes diseñadores no tanto ya en marcas más consagradas tipo para matarlos de la prada vale aquí esas que lleva hasta las salas del avión o sea esto es como que algún avión de esos que le ha caído a él porque lo lleva como mochila no es una mochila eso sí sí que lo lleva como si fuese una mochila tiene estos tiras una carga eso es es que si te fijas de momento esto sí es comercial se lo ha unido todo como para el mensaje y realmente en sí yo no he visto la esa complejidad sólo en lo del avión pero es con más como un accesorio un detalle sí que como que transmite demuestra al menos en este mundo que lo comercial también puede utilizarse uniendo varios conceptos complementos para transmitir algo es totalmente vale continuamos con reparto estudio que es una marca vasco mexicana y que siempre suele tener en sus colecciones como mucho sarcasmo mucha ironía me gusta como reivindicar también muchas cosas de colección se llama figurantes y pues tenemos cosas como esta que es como que aquí yo creo que también reivindicar un poco el tema de la logomanía que se ha repetido muchísimo en las últimas las últimas colecciones una barbaridad con el logo de hecho si pone tu logo aquí tu logo así es curioso no si es lo de la ironía es que mira me gusta es curioso es es como que es lo que dices pasa que se ha percibido pero después si te fijas si tiene ahí su mensaje sí 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 luego trabajan mucho con prendas de segunda mano les gusta mucho hacer como reconvertir ropa en la moda muchas veces es gastar muchísima agua muchísimos recursos que se van y no vuelven esto esto es genial pero te han sacado cosas que hay mantillas sí es como hola hola si crochet unidos de patchwork lo ha hecho bien porque pegan las los tejidos y los colores y todo total pero también hizo aquí una aparición samantha hudson que iba entera de este traje de ejecutiva agotada agotada no en el sentido físico sino también emocional y si ves también aparece como lo que hemos visto en la primera parte de este análisis estamos haciendo el otro vídeo como también tiene la americana una solapa si la siguiente a la otra no llama tanto la atención por lo que es la textura y el estampado estampado pero sí pero qué es eso esto es que no pasan desapercibidos estos trajes esto es muy raro sí es guay me encanta además la actitud que han querido darle a los modelos son cuadros negros y blancos pero en el centro de repente es como que se desvía todo sí y esto es una monja estudiando como muchas referencias monjas a monjas que está pasando pero parece una monja que ha producido a verdes que busca algo por el monte y el color también es extraño ese color me recuerda a la serie de rachet y ahora vamos con sergio villasante que sergio villasante nos trae estas propuestas que hay locas en el sentido de mezclar masculinidad con estas prendas que son típicas sobre todo de la feminidad del siglo 18 porque tenemos estas estructuras tipo los corpiños los cosés con estas lazadas etcétera y estos tejidos como tan suaves tan fluidos bueno es que de hecho hablamos de masculinidad y todo eso y los hombres realmente en otros siglos han sido mucho más exactamente en el siglo 18 por ejemplo los hombres llegan más perfumados maquillados maquillados de tacones etcétera la masculinidad es algo que se construye a lo largo de los años y va variando porque al igual que la feminidad también no podemos hablar de ni de feminidad ni de feminidad eso es porque al fin y al cabo que es femenino y que es masculino luego tenemos estos momentos de cebra hombre colonialista de coales de safari vaya si se mezcla de rayas con el estampado animal con más rayas sí y seguimos con velásquez ya vemos que nos trae una estética súper motera habla sobre la hiper masculinidad que se tenía en sobre todo los 80 90 con esta estética motera de club motero es con tal de chico malo eso es no no con mañón pero como muy pues eso no con mañón no pero pero de ideas básicas de lo que ya empiezas a distinguir masculino y femenino es como que lanzó siendo algo 100% masculino pero cada vez el grupo lgbt se lo ha llevado a su terreno bueno la estética motera masoquista sí fetichista etcétera sí pues que se lo llevaban ellos a sus clubs los clubs queer que madre mía sí sí han hecho un vestido sí guau y las botas sí y él él es el diseñador que este yo espero que todo lo que no sea policía y no viene eso sí ya que lo dudo pero bueno george el estudio yo ya la estudio nos trae estas siluetas y drapeados con estos tonos tan lavados tipo tierra marca beige silueta me parece interesante me gustan los drapeados es muy complicado eh tiene por todas partes es complicado drapeado y que va que se hace uno con la piel es más de lo mismo también sigo volviendo esos drapeados pero esta vez como más ceñidos todavía me gusta como marca el cuerpo femenino si lo deja muy bien silueteado al detalle y este favorecería a muchos tipos de cuerpo sí y además que es llevable en el día a día o sea esto como vestido veraniego de día y ya llegamos al último desfile que es el que cierra la mercedes ren fashion week y es montenegro vale él nos propone esta colección que está basada un poco en sus recuerdos en la ciudad de montenegro es súper curioso y estás como tiras que van esta tela atada con estos argollas era muy estético de decir sí además conmigo en un pantalón que podría ser llevable fuera de este look son dos piezas sí 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 me parece una buena propuesta para enseñar algo como es el pantalón que es muy comercial y darle un punch con este top que es mucho más fantasioso y el color también me recuerda un poco como atardecer a cálido a fuego también a tu pelo sí luego también tiene estos tapices que son típicos de allí madre mía esto es extraño es que no se me dejó sin palabras este por ejemplo es otro tapiz pero más a las botas esto ya me dice otra cosa o sea eso es como que se me queda corto es como que me falta algo en el que hemos visto antes y eso ya es como una obra de arte sí puede ser el cuadro completo y eso es como el boceto sí que estos deben ser con lo que he leído son tapices reales del siglo 20 del sahara y brilla bueno pues hasta aquí nuestra review de los desfiles de la mercedes-ben fashion week espero que les haya gustado si no habéis visto el primer vídeo de ángela que vayáis a verlo y en su canal os dejaré todos los enlaces aquí abajo en la descripción y pues me encantaría saber cuál es vuestra opinión que os gusta más o menos o si os ha gustado este formato que os suscribáis y pues muchas gracias por vernos y nos veremos en el próximo vídeo chao